Está por comenzar James Copiado ¿Qué fue lo que pasó? Murieron Nadie sobrevivió Papi ¿12 SEALs muertos y nadie al mando emite un comunicado? Nada en este informe, Concordia ¿Quién crees que podría alterar nuestras señales? Cambiar el registro Esas cosas son de muy arriba Dolor de cabeza Paranoia Pérdida de memoria No estoy loco Necesita ayuda para probarla Sé que se siente que la guerra te sigue a casa Pero espero que encuentre paz al saber que su misión se terminó No estás en guerra Estás en casa, es diferente Ya no más No puedo permitir que sigas Creo que algo me pasó en la operación Solo en Prime Video Subtitulado por Jnkoil